Estoy bastante seguro de que hay servicios idénticos en Estados Unidos, pero aquí en Inglaterra puedes hacer que tu supermercado de elección entregue tus compras directamente a tu hogar después de hacer tu pedido. Algún conductor trabajador guapo y diligente cargará tus alimentos en una furgoneta, los llevará hasta ti y los entregará personalmente con una sonrisa. Si tienes la suerte de vivir en Nottingham, entonces ese guapo conductor podría ser yo. Desde que comenzó toda la cosa de la pandemia, el número de personas que usan los servicios de entrega de ASDA se disparó. En la previa de Navidad, trabajé ocho días seguidos, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, prácticamente sin descanso para mantenerme cuerdo. Fue agotador, completamente y absolutamente agotador, y es ese nivel de fatiga insana el que se lleva la culpa de la historia que tengo para ustedes hoy. Entonces, mientras hacía una entrega bastante grande una noche y las carreteras estaban bastante tranquilas, veo luces azules destellantes en el espejo retrovisor. Espero unos segundos y las luces todavía están detrás de mí, así que obviamente me detengo al costado de la carretera para esperar más instrucciones. Es entonces cuando me doy cuenta de que no es un coche de policía normal, es un Renault Clio sin marcar, y el tipo que sale del lado del conductor llevaba ropa civil normal. Bajo la ventana para ver al tipo que me está mostrando una placa y una idea, pero él lleva una mascarilla para el COVID, así que no puedo ver quién es en realidad de todos modos. Pero cuando el tipo dice, escuadrón antidrogas, y me pide mi licencia de conducir, obviamente obedezco. Los policías de paisanos son una cosa después de todo. En una ciudad como Nottingham hay muchos delitos de drogas, así que no pensé nada del tipo vistiendo su propia ropa. El tipo verifica mi identificación y luego explica que una gran banda de narcotraficantes ha estado utilizando mensajeros profesionales para transportar productos y que él y su compañero podrían necesitar buscar en mi almacenamiento trasero. Obviamente les digo que haré todo lo posible para ayudar, así que me pongo la mascarilla, salgo de la cabina y abro el almacenamiento trasero de mi furgoneta para que la policía pueda buscar. Tan pronto como se abren las puertas traseras, noté que el oficial que sube al interior está siendo realmente brusco con algunos de los productos. No digo nada al principio, quiero decir, no me atrevería a comenzar a darle una conferencia a un policía sobre cómo hacer su trabajo, especialmente cuando estaban pisándole los talones a alguna banda de narcotraficantes y parecían bastante agitados por ello. Luego su compañero me preguntó si podía registrar la cabina de mi furgoneta, así que la abro para él y él también comienza a rebuscar en la guantera y las cosas, siendo igual de rudo e insensible que el oficial de atrás. Nuevamente estoy bastante molesto por esto y me dirijo hacia la parte trasera de la furgoneta para ver cómo van las cosas, solo para descubrir que los oficiales que buscan allí atrás están básicamente saqueando el contenido. Está empujando cosas de los estantes, lanzando artículos frágiles por la puerta trasera. Fue un comportamiento indignante. Finalmente encuentro la manera de hablar y le pido al oficial en un tono bastante alto pero educado que por favor no sea tan brusco con los productos. Cállate. Fue la respuesta, sin dudarlo ni un segundo. Fue una respuesta tan grosera que en realidad me dejó un poco atónito por un segundo. Había tratado con policías impacientes antes, pero esto era algo completamente diferente. Le digo que no hay necesidad de esa actitud, ya que soy perfectamente cooperativo. Pero en ese momento su colega se une a mí después de buscar en la cabina y decide jugar el papel bueno en esta rutina de buen policía, mal policía. Se disculpa por las molestias, me asegura la importancia de su trabajo y luego dice que también tiene que buscarme a mí, ya que podría estar ocultando algo. Para entonces ya iba tarde para mi entrega programada, así que ese barco ya había zarpado, así que pensé que podría ser un buen ciudadano y seguir ayudando a la policía tanto como pudiera. Entonces, justo allí, estacionado en una calle oscura y desierta, este oficial con mascarilla comienza a registrar mis pantalones y chaqueta para ver si tengo algo conmigo. Al principio era como una parada y búsqueda de rutina, nada fuera de lo común. Pero luego, el tipo me pidió que me quitara la chaqueta para poder registrarla más a fondo. Ten en cuenta que hace un frío glacial, así que no estoy muy contento. Pero aún así lo obedezco. Él la palpa un poco, la tira a un lado y luego me dice que me quite los zapatos. Le lanzo una mirada confundida y él comienza a decirme cómo podría ocultar fácilmente drogas o dinero dentro de mi calzado. Estoy llegando al límite de mi paciencia, pero hago lo que se me dice. Y ahí es cuando todo se va a cuesta abajo. El oficial de policía tiene mis zapatos en mis manos, da la vuelta y comienza a ponerme esposas. Trata de asegurarme que solo estoy siendo detenido y que me quitarán las esposas una vez que se complete la búsqueda. Pero esta explicación no hace nada por mis nervios. Me siento atrapado. Estoy empezando a entrar en pánico y me estoy dando cuenta de que algo está terriblemente mal con todo este encuentro. Estoy congelado, no tengo zapatos y este oficial de policía me está empujando hacia la furgoneta y estoy a punto de estallar. Justo cuando digo algo sobre obtener sus números de placa para presentar una queja. El oficial que me escolta hacia la furgoneta me empuja al suelo y dice algo como, estás loco amigo. No podía creer lo que estaba pasando. O tal vez era que no quería creer lo que estaba pasando. Porque mientras me levantaban del suelo por un oficial que de repente perdió toda la profesionalidad. Me doy cuenta de que estos dos policías no son exactamente quienes dicen ser. Y ahí es cuando el miedo crudo entra en acción. Como dije estoy esposado congelado y descalzo. Completamente a merced de estos tipos. Y para empeorar las cosas comienzan a hacerme preguntas a las que no les gustan las respuestas. Comienzan a preguntarme dónde está el dinero. Y no me doy cuenta de que están preguntando al principio. Y como si aún pensaran que era algún tipo de mensajero de drogas o algo así. Les digo que no sé de qué están hablando. Pero todo está en línea en estos días y no hay efectivo en la furgoneta. Responden arrojándome al compartimiento de almacenamiento refrigerado. Amenazando con cerrar las puertas detrás de ellos. Ahora, la mayoría de los conductores de entrega que tienen este tipo de almacenamiento en frío. Tienen los medios para desbloquear la puerta. En caso de que queden atrapados en el interior. Pero yo estoy esposado. Y mi chaqueta con las llaves está justo en el borde de la carretera. Si hubieran cerrado las puertas sobre mí. Es posible que no esté aquí para contar esta historia. Les ruego que no cierren las puertas y sé lo patético que debo haber sonado. Porque simplemente respondieron riéndose de mí. Imitando mi súplica en una muestra horrible de crueldad y ferocidad. Respondieron sacándome del compartimento. Me golpearon tan fuerte contra el pavimento. Que creo que me disloqué el hombro antes de golpearme brutalmente mientras estaba allí gimiendo. Fueron sin duda los minutos más aterradores de mi vida. Y ahora que lo recuerdo. Creo que eso es exactamente lo que querían. Quiero decir por qué robar un maldito camión de reparto de supermercado. No soy exactamente un vehículo blindado de banco ¿verdad? Tampoco eran unos estúpidos tipos. El que hable más tenía esta forma de ser que realmente me hizo pensar que era un policía legítimo ¿sabes? Entonces ¿por qué apuntar a mí? Simple. Porque sabían que podían intimidarme fácilmente. Era un blanco fácil. Uno con el que podrían simplemente jugar para divertirse. Podrían detener a algún tipo en un BMW. Quitarle todo su dinero. O tal vez un camión eléctrico o algo así si quisieran hacer algo de dinero. Pero yo, yo no estaba trabajando. Yo era placer. Hicieron lo que hicieron esa noche porque era divertido para ellos y sinceramente eso es lo que más me asusta. Cuando estaba en la universidad comunitaria trabajaba en una pizzería que estaba básicamente en medio de la nada. Estaba ubicada en un centro comercial al lado de una carretera en una zona bastante rural y había pocas personas alrededor. El negocio nunca llegó a cerrar por completo. Pero como apenas ganábamos dinero operábamos con un personal mínimo a todas horas y especialmente tarde en la noche. A veces solo éramos dos personas en la tienda. Yo y otro tipo. Uno hacía las pizzas y el otro las entregaba a los clientes. No siempre era un sistema perfecto, pero nos las arreglábamos. Sin duda el mejor momento para trabajar era los miércoles o jueves por la noche simplemente por lo tranquilo que estaba. Trabajar un turno tarde un miércoles o jueves básicamente significaba que te pagaban por sentarte y hablar basura con tu compañero de trabajo. Tal vez recibirías una o dos llamadas. Nada estresante. Y ya está. Pero esta noche recibimos una llamada casi a las 11 pm. Media hora antes de cerrar. En cualquier otro momento podríamos haber estado algo molestos, pero era demasiado fuera de lo común para siquiera enojarnos. Creo que fue legítimamente la primera vez que recibíamos una llamada tan tarde. En ese momento mi compañero de trabajo estaba afuera en su auto fumando rápido antes de empezar nuestra limpieza, así que estaba completamente solo cuando escuché el teléfono. Parte de mí pensó, no contestes amigo, pero honestamente la curiosidad pudo más que yo. La mayoría de las familias en el condado trabajaban en sus granjas, así que se acostaban temprano en la noche. ¿Quién estaría llamando tan tarde? Cuando contesté no reconocí la voz al otro lado. Dada la naturaleza del trabajo prácticamente conocía a todos los que llamaban junto con exactamente lo que iban a pedir. Pero aún así no era del todo inusual que llamara a alguien nuevo. Pero lo que realmente era inusual era cómo el pedido de este tipo difería de la mayoría de los demás, por no mencionar cómo actuaba en general. Desde el principio, pude decir que algo no estaba del todo bien con el tipo. Su voz era súper ronca, como si viviera en un alambique de whisky y fumara márlboros para el desayuno. Y supe que iba a hacer una llamada extraña cuando lo primero que pidió fue una hamburguesa. Le dije, señor esto es una pizzería, puedo leerle nuestro menú si quiere. Lo cual no era un problema, solo teníamos como seis pizzas diferentes con un par de acompañamientos. El tipo dijo que estaba bien, que solo quería carne de hamburguesa. Supuse que se refería a una pizza de hamburguesa, ya que en ese momento sí teníamos una pizza de hamburguesa con queso. Así que le pedí alguna aclaración, pero no, este tipo no quería una pizza, solo quería carne de hamburguesa cruda. Ni siquiera sabía si se me permitía vender carne de hamburguesa cruda. Sabía que podías comer carne de hamburguesa cruda. Como estoy bastante seguro de que eso es lo que es el steak tartare, pero supuse que tenía que haber alguna ley de higiene alimentaria en contra. Le pregunté a mi compañero de trabajo, que estaba demasiado colocado para darme una respuesta sólida. Así que le di una respuesta honesta y le dije que ni siquiera estaba seguro de si se me permitía venderle carne de hamburguesa cruda. El tipo empezó a rogar y suplicar tanto que me dejó sin palabras por un momento. Sonaba como si estuviera deseándola tanto que fue realmente un poco espeluznante. Aún estaba menos seguro de la situación en ese momento, pero después de que el tipo en el teléfono ofreciera una buena propina, tomé una decisión ejecutiva y decidí seguir adelante con la venta. La gente hace cosas estúpidas por dinero, ¿verdad? Bueno, supongo que esta es mi cosa. Puse lo que consideré que era 10 dólares de carne de hamburguesa en un recipiente de plástico. Ingresé la dirección del tipo en mi sistema de navegación y comencé a conducir hacia su casa. Llevaba haciendo entregas en esa área del condado de Lawrence durante unos 18 meses en ese momento. No digo que conociera el lugar como la palma de mi mano, pero nunca había visto la casa de este tipo antes. Ni siquiera sabía que ese viejo lugar estaba ahí. Era una antigua casa de campo al final de un largo camino de tierra y parecía que se estaba cayendo a pedazos. Habría sido una gran casa embrujada y todo lo que podía pensar mientras mis luces iluminaban repentinamente todo el lugar era que era como el comienzo de una película de terror o algo así. Yo era el pobre y tonto repartidor de pizza condenado a morir en la introducción de la película que presentaba a cualquier asesino enloquecido o criatura monstruosa que fuera la característica principal de la película. Aparqué, subí al viejo y tambaleante porche, y como no había ningún timbre, simplemente golpeé la puerta de este tipo. Cuando respondió, en realidad parecía bastante normal. Parecía que esperaría que una bruja decrépita respondiera a la puerta de una casa como esa, no un tipo en un chaleco que parecía el papá de todos los papás. Mientras le entregaba la bolsa de carne de hamburguesa, no pude resistir preguntarle por qué había pedido carne de hamburguesa cruda, y no un artículo del menú real. Supuse que lo iba a asar en casa o algo así, así que formulé mi pregunta de esa manera. Pero el tipo simplemente sonríe, sacude la cabeza y me dice que se la va a comer cruda. Debo haber fallado por completo en ocultar la mirada de asco y confusión en mi rostro, porque el tipo luego entra en este gran discurso sobre los beneficios de comer carne cruda. Quiero decir, hablaba mucho de términos científicos que no entendía, pero parecía saber de qué estaba hablando, y de alguna manera extraña me tranquilizó por un segundo mientras rebuscaba en su billetera para dar propina. Me entrega 11 dólares en billetes arrugados y mientras los cuento le agradezco. Gracias amigo, eso es muy generoso. Pero luego levanto la vista justo a tiempo para ver cómo el tipo levanta la tapa del recipiente de plástico con carne, lo acerca a su nariz y toma una larga y profunda inhalación de lo que había dentro. La forma en que actuó no fue como este feliz y delicioso olor, sino más bien como algo perverso. Yo solo estaba mirando, tratando de no asustarme mientras el olor de la carne parecía legitimarlo. Después de inhalar, se estremece, los ojos rodando en sus cuencas antes de que le aparezca una mirada vidriosa en ellos, y todo lo que pienso es que esta es mi señal para irme. Le agradezco incómodamente al tipo, feliz de salir de su propiedad, solo que justo cuando me dispongo a dar media vuelta y salir del porche, veo algo moverse en el pasillo débilmente iluminado sobre el hombro del tipo. Sobresaliendo a unos 5 centímetros de altura desde detrás de un marco de puerta, había un gran par de ojos aterrados mirándome desde sus cuencas hundidas. Era un niño. Ni siquiera sé qué me impulsó a preguntar, pero lo que sea que fuera era tan fuerte que anuló cualquier deseo que tuviera de huir mientras todavía tenía piernas para llevarme. Recuerdo haber dicho algo como, eres un niño, ¿eh? En lugar de darme una gran sonrisa, o hablar elogiosamente sobre lo orgulloso que estaban de ser papás, algo que habría sido adecuado para su aspecto de papá chaleco, de repente se ve furioso. Da un giro en el lugar, el niño parece aterrado y desaparece de la vista. Luego, cuando se vuelve a mí, simplemente me mira con una mirada profunda y sombría que me envía un escalofrío por la espalda. Y una vez más, tengo ese abrumador sentimiento de que es hora de irme. Le agradezco al tipo retrocediendo del porche de una manera en la que nunca me di la vuelta por completo. Él no dice una palabra en respuesta, solo mantiene esa mirada enojada en su rostro, como si hubiera hecho algo para ofenderlo o visto algo que no debería haber visto. Me llevó 20 minutos volver a la pizzería, 20 largos minutos que tuve que reproducir la interacción en mi cabeza una y otra vez. Llamé al 911 tan pronto como llegué de regreso. No tenía idea de qué estaba pasando allí, pero no podía haber sido bueno. Ningún niño debería tener tanto miedo de su papá, si es que ese tipo era realmente el papá de ese niño. Mi lógica era que podría llamar al 911, descubrir que simplemente llegué en un mal momento y saqué de contexto las acciones del tipo, y tal vez sentirme un poco avergonzado. O descubrir que algo horrible estaba sucediendo en esa casa, sentir una culpa horrenda por no haberlo detenido, y luego ser atormentado por el resto de mi vida. Aunque lo que no esperaba era que hubiera realmente una tercera opción, una que resultó ser peor que las dos primeras. Así que llamé a la policía, fueron a verificarlo. Luego el alguacil volvió a ponerse en contacto conmigo para asegurarme que había estado en la casa del tipo. Había echado un buen vistazo, y luego encontró que no había nada malo. Supuse que una vez que un policía me hubiera dicho eso, me sentiría bien, un poco estúpido por asumir cosas, pero en general bien. Pero no fue así. Me encontré simplemente no creyendo al tipo. No podía haber visto las mismas cosas que yo y simplemente haberse alejado diciendo que todo estaba bien en esa casa. No hice otra entrega a esa casa por el resto del tiempo que trabajé allí, y ciertamente no me quejé de no tener que hacer más entregas extrañas. Pero incluso hoy sigo preguntándome cuál era el trato con ese tipo y su hijo, y si debería haber hecho más para investigar. Porque lo que más me atormenta es que podría haber algún niño por ahí pasando por el calvario más espantoso de su vida, pensando por qué ese hombre no me ayudó. ¿Por qué ese hombre no me ayudó? La creación de aplicaciones como Uber Eats, DoorDash y Postmates marca el amanecer de una nueva era en los servicios de entrega de alimentos. Hace diez años, adolescentes con ojos rosados en todas partes imaginaban un día en el que podrían recibir McDonald's entregado en las puertas de sus ahumados apartamentos. Sin embargo, lo que antes era nada más que una fantasía inducida por los antojos, se ha convertido en una realidad concreta, creando nuevos medios de empleo y satisfaciendo los apetitos en todo el país. Para una de estas nuevas empleadas repartidoras, Susana Keller, la cuenta de DoorDash le dio la capacidad de planificar su trabajo en torno a su ajetreada vida doméstica. Podía iniciar sesión durante un día festivo, como el 5 de mayo, por ejemplo, y ver cómo el dinero entraba mientras entregaba tacos, burritos y enchiladas por toda la ciudad de Atlanta, Georgia. Pero Susana no sabía que el primer trabajo del día sería el último, y estaría relacionado con un encuentro con la muerte que la dejó sacudida y traumatizada. La madre de cuatro hijos de 31 años estaba haciendo una entrega rutinaria en el momento del incidente, y no había enfrentado problemas de ese tipo anteriormente mientras estaba en el trabajo. Pero en esa ocasión en particular, salió de su auto, agarró la entrega de alimentos de su asiento del pasajero, solo para encontrarse cara a cara con un hombre llamado Ricardo Palmer. Susana dijo que al principio Ricardo parecía un tipo perfectamente normal. Había solicitado que la entrega de alimentos se dejara en un mostrador dentro de su casa, lo cual era una solicitud inusual pero a la que Susana no tuvo problema en adherirse. Algunos clientes discapacitados tienen solicitudes especiales que hacen a los repartidores, quienes a menudo están más que felices de acomodarlos. Además, la casa parecía perfectamente bien mantenida y no amenazante, y como dijo Susana más tarde, cualquier persona habría entrado. Pero cuando ella entró en la casa y llegó el momento de que Ricardo le diera una propina, Susana descubrió que su cliente estaba lejos de ser normal. Mientras Ricardo agradecía a Susana por dejar la comida y sacaba un billete de 5 dólares de su billetera, la miró y dijo, Oh, por cierto, soy Jesús. Susana se sintió desconcertada por este comentario extraño, y tomó un momento para darse cuenta de que era lo que él había dicho realmente. Pero cuando cayó la ficha de que este aparentemente tipo normal se estaba comparando con un profeta, Susana comenzó a ponerse nerviosa. Ella dice que Ricardo entonces le lanzó una mirada que revelaba lo horriblemente desequilibrado que estaba, una especie de sonrisa depredadora que le enviaba escalofríos por la espalda, y ella sabía que era hora de irse. Solo que Ricardo no tenía la intención de dejarla ir, ya que tenía otras cosas en mente para ella. En este punto, es importante señalar que Sonia es una musulmana practicante y usa el velo facial completo más comúnmente conocido como niqab. Ya sea que haya sido la señal visual para desencadenar a Ricardo y hacer que se comparara con Jesús, no podemos especular. Pero el hecho es que cuando Ricardo decidió atacar a la aterrorizada Susana, eligió hacerlo de la manera más irrespetuosa posible. Le arrancó el niqab de la cabeza, lo enrolló alrededor de su cuello, y comenzó a estrangularla con él. Luego agarró a Susana por el cabello e intentó usar su agarre para aplicar aún más fuerza a su garganta. Me está agarrando y tratando de ahogarme con mi propio niqab, dijo Susana. Seguí diciéndole al hombre que tengo hijos. En medio de la lucha con él, está agarrando mi cabeza. Pensó que era Jesús, pero Jesús no le haría eso a nadie. Seguí rodando y tratando de despegar ciertos dedos, pero él no me soltaría el cabello. Como Susana luchaba por su vida, descubrió que podía agarrar las llaves de su auto y comenzar a usarlas para clavarlas en la cara de Ricardo Palmer una y otra vez. No quería apuñalar a nadie, insistió Susana, pero tuve que hacerlo porque seguía viendo a mis hijos pasar frente a mis ojos y seguía viendo a mi esposo y pensando que tenía que salir de esta casa para poder volver a casa con mi familia. Una y otra vez, los extremos afilados de las llaves del auto de Susana desgarraron la carne de Ricardo y su foto de Magshot lo muestra con algunas lesiones seriamente horribles, todas infligidas por Sonia. Parecen increíblemente dolorosas y deben haber sido agonizantes de soportar en el momento del ataque, pero alarmantemente Ricardo parecía reaccionar de manera completamente diferente a lo que podríamos esperar. En lugar de gritar o gruñir de dolor mientras era apuñalado repetidamente en la cara, Ricardo comenzó a hacer ruidos que le helaban la sangre a Susana. Sonaba como si lo estuviera disfrutando, como si el dolor no le hiciera nada saludable, dijo Sonia. Ricardo dejó escapar un largo gemido lento antes de murmurar. Ah, esto se siente bien. De alguna manera Susana logró liberar un par de dedos de Ricardo de su cabello antes de deslizarse fuera de su niqab, de una manera que le permitió una ventana de escape. Se precipitó de vuelta a su auto, arrancó el motor y se alejó de su inesperado encuentro con la muerte lo más rápido que pudo. Es casi un milagro que haya podido hacerlo con nada más que cortes y moretones, y si su atacante hubiera puesto un poco más de planificación y precisión en la emboscada, solo habría una pequeña posibilidad de que Susana hubiera salido con vida. Poco después del ataque, Ricardo Palmer fue arrestado por el departamento de policía de Atlanta, y su detención inició procesos legales que terminaron con él recibiendo una sentencia de dos años de prisión, por cargos de detención ilegal y agresión menor. Susana podría haber obtenido una pequeña medida de justicia por el ataque, pero saber que Ricardo estará de vuelta en las calles en solo dos años es algo que la aterra. Me he vuelto muy distante con muchas personas que amo ahora, dijo. No confío en la gente, espero lo peor. Lo aterrador es que la experiencia desgarradora que Susana sufrió no es tan rara, ya que los ataques a los repartidores de alimentos han ido aumentando constantemente en los últimos cinco años aproximadamente. Los repartidores en Londres están descubriendo que sus distintivas bolsas impermeables marcados de Uber Eats los convierten en blanco de robos. En varios casos violentos, los repartidores fueron derribados de sus bicicletas o ciclomotores, ya sea por patadas voladoras o siendo golpeados por un automóvil, antes de que una pandilla descendiera sobre ellos para aliviar a la parte lesionada de sus objetos de valor. La escala del problema es difícil de evaluar porque las fuerzas policiales aún no recopilan estadísticas al respecto, y las propias empresas no publican ninguna. Susana Keller cree personalmente que DoorDash debería hacer más para proteger a sus 400.000 repartidores, como verificaciones de antecedentes para identificar a los clientes con antecedentes penales. Ricardo Palmer había estado dentro y fuera de la cárcel por otros delitos violentos, y Sonia dice que si hubiera sabido eso, no habría aceptado el trabajo. También se queja de que después del ataque no pudo hablar con nadie de la empresa de San Francisco, solo pudo enviarles un correo electrónico y pasaron tres días antes de que alguien realmente la llamara para verificar su estado. Casi muero y así es como me tratan, agregó. Fue simplemente repugnante. DoorDash dice que lamenta sinceramente el manejo del caso de Susana, que toma la seguridad de sus conductores extremadamente en serio, y no tolera ninguna forma de acoso o comportamiento inapropiado. DoorDash agregó que ahora ha introducido una póliza de seguro de accidentes laborales gratuita para todos sus conductores en los Estados Unidos. Pero para algunos, la medida llega demasiado poco y demasiado tarde. Pero a pesar de todo lo que hacemos para garantizar la seguridad de nuestros semejantes, lo que no podemos evitar es que ciertos individuos retuercen el deseo de cazar y herir a personas perfectamente inocentes. Las personas que abusan de la economía de servicios en constante crecimiento para acechar a aquellos desesperados por ganarse la vida. Personas así siempre encontrarán la manera de pasar desapercibidas, y el hecho aterrador es que, pase lo que pase, nunca estaremos completamente seguros, sin importar dónde estemos o lo que estemos haciendo. Así que tenía este trabajo de medio tiempo cuando estaba en la escuela secundaria trabajando como repartidor de pizzas para una cadena de pizzas grande. Vi algunas cosas bastante locas en el trabajo, pero solo una cosa que realmente me dio escalofríos. Estaba haciendo esta entrega de rutina a una casa que parecía inocua, pero cuando el tipo abre la puerta, simplemente agarra la pizza, me empuja un puñado de billetes en la cara, y luego cierra la puerta detrás de él. Al principio pensé que era grosero, pero luego, cuando conté el dinero, descubrí que este tipo no solo no me había dado lo suficiente por su pizza de 55 centímetros, sino que ni siquiera se había molestado en darme propina. Había sido estafado una o dos veces antes cuando se trataba de mi conteo, y la diferencia terminaba saliendo de mi sueldo. Así que no iba a dejar que esa tontería pasara una tercera vez. Terminé golpeando la puerta del tipo durante como cinco minutos sólidos antes de que respondiera. Podía verlo moviéndose detrás del panel de vidrio esmerilado, pero ignoraba por completo mi golpeteo. Al final, perdí la paciencia y le dije algo así como, oye hombre, no trates de engañarme para que no te pague. No quiero tener que llamar a la policía, pero lo haré. Boom. Esas fueron las palabras mágicas. Él viene directamente hacia la puerta principal y la abre. No del todo. Tal vez un tercio del camino abierto. Este tipo está diciendo lo siento muchas veces, como casi demasiado. Está todo pálido, está sudando. Sus manos tiemblan mientras me pasa un billete de 20 dólares, disculpándose todo el tiempo. Yo solo pienso, ¿cuál es el problema de este tipo? Pero luego echo un vistazo a algo en el pasillo detrás del tipo, y de repente tengo una buena idea de cuál era el problema del tipo. Hay una mancha rojo oscuro en el suelo de madera, tal vez del tamaño de una tapa de alcantarilla, y junto a ella hay lo que parecen ser todo tipo de productos de limpieza. Echo un vistazo rápido a eso y luego al tipo, y él simplemente me cierra la puerta en la cara. Estoy de vuelta en mi auto y corriendo de regreso al lugar de pizza más rápido de lo que puedes decir, vete al demonio. Tan pronto como llego allí, llamo a la policía. Resulta que había interrumpido legítimamente a este tipo limpiando un asesinato y según lo que escuché, el tipo estaba teniendo un romance con una chica de la escuela secundaria que era como 30 años menor que él. Ella estaba en su casa mientras su esposa estaba fuera de la ciudad. Ordena pizza en algún momento y luego, antes de que llegue, el tipo la mata porque está amenazando con arruinar su matrimonio o algo así. Él no tenía ni idea de que ella había ordenado la pizza. Entra en pánico cuando aparezco en la puerta y así es como lo atraparon. Historia loca, ¿verdad? Pero para mí, la parte más loca no es tanto lo del asesinato por infidelidad, sino que antes de ser asesinada, esta chica desató una cadena de eventos que atraparían a su propio asesino. Tuve que ir a la corte un montón de veces también, ya que básicamente era el testigo estrella del caso. Y fue tan espeluznante ver a ese tipo mirándome cuando hablaba con el fiscal. Literalmente mató a una chica con sus propias manos y allí estaba, dándome miradas de muerte. Como dije, he visto algunas cosas locas trabajando como repartidor de pizza. Pero solo una cosa que me dio pesadillas, los ojos de ese tipo. Dos historias destacan en mi mente. Debo señalar que trabajaba en el turno de día y estas cosas sucedieron a plena luz del día. No fue en una espeluznante casa vieja y embrujada en la noche, estas cosas me dieron escalofríos en medio del día. El primer evento ocurre cuando hice una entrega en una bonita casa grande en un tranquilo vecindario suburbano. Este hombre de mediana edad debía tener unos 50 o 60 años. Abre la puerta y me invita a entrar mientras va a buscar su billetera. En cualquier otra ocasión habría optado por quedarme afuera en el porche, pero la casa era impresionante desde el exterior, así que quería ver qué tipo de interiores tenía. Lo sigo hasta su porche trasero, pero me detengo en seco cuando noto la gran pantalla de TV que está reproduciendo una película para adultos hardcore. Cuando notó que me había detenido y que me estaba incomodando, ni siquiera se molestó en disculparse o apagarlo. De hecho, parecía gustarle la idea de que básicamente me estaba obligando a ver algo tan vulgar y me hizo señas para que saliera al porche para unirme a él. Naturalmente, decliné, tomé el dinero y me fui. La otra cosa que sucedió fue en un hotel de estancia prolongada que tenía muy mala reputación, principalmente por los otros repartidores que terminaban siendo robados o atacados. Sigo las instrucciones de entrega y voy hacia una puerta lateral donde descubro que en realidad necesitaba un código para entrar. Afortunadamente, un tipo saca la cabeza por la ventana y me dice que la pizza es para él, agregando que bajará enseguida a recogerla. Mientras espero a que el tipo me deje entrar, otra persona viene y me deja entrar, así que termino conociendo al tipo en las escaleras. En lugar de intercambiar dinero y marcharme como cabría esperar, el tipo me dice que no tiene el dinero, que otro tipo en la habitación lo tiene, y me pide que suba con él. Con la primera bandera roja titilando en mi cabeza, entro al ascensor con él. Las puertas se cierran y él dice algo así como, oye, mira esto, y comienza a levantarse la camisa. Segunda y tercera bandera roja aquí. Debajo de su camisa tenía vendajes alrededor de su estómago. Te ahorraré los detalles gráficos, pero era obviamente una herida grave, probablemente una apuñalada si tuviera que adivinar. Luego confirma que de hecho fue apuñalado la noche anterior, que fue noticia y que quizás lo vi en las noticias, y después de una pausa en la conversación, menciona que le duele mucho. Con el silencio más incómodo de la historia, salimos del ascensor, vamos a su habitación y él entra antes de volver a invitarme a entrar. Dos pensamientos me vienen a la mente, o esta es la peor preparación para un robo que he visto, o el tipo del sofá es realmente, realmente perezoso. Al final decido que si esto fuera un robo el tipo probablemente no habría publicitado esta herida de puñalada abierta y medio quería conocer al hombre más perezoso del mundo. Así que entro por la puerta, teniendo cuidado de no dejar que las recién mezcladas heridas de puñaladas me toquen la espalda. Dentro, hay un hombre mayor de cabello blanco en el sofá, y una joven drogada. El hombre le pasa el dinero a la chica y, naturalmente, es un billete de 100 dólares, y es el único efectivo que tiene. Así que a regañadientes le doy cambio de mi propio dinero. Concluyo la transacción y me retiro apresuradamente de lo que solo puedo asumir que era una especie de casa de metanfetaminas. En el peor turno de entrega que trabajé, estaba nevando como loco y, por supuesto, mi chatarra de coche no podía subir por las largas calles residenciales de la casa en la cima de la colina. Después de varios intentos, tuve que enfrentar la realidad. Así que salí para comenzar la caminata de unos dos o tres bloques por la nevada carretera. Llego a la gran casa de aspecto normal y toco el timbre. No hay respuesta, pero escucho a un tipo gritándole a alguien dentro. Llamo. Toco el timbre. Aún no hay respuesta, pero sigue gritando, aunque es obvio que está hablando con alguien por teléfono. Puedo ver que la puerta a la que estoy llegando conduce a un pequeño vestíbulo con una puerta hacia adentro de la casa. Decido entrar en el vestíbulo y golpear en la puerta interior. Sé que no es una buena idea. Este tipo finalmente abre la puerta y dice. ¿Qué quieres? Estoy usando un uniforme y sosteniendo una entrega de pizza. ¿Qué crees que quiero, hombre? Ahora el tipo era un tipo de mediana edad con bigote y tiene sangre saliendo de un corte en el codo, un corte en el labio y sangre saliendo de la nariz, y sus nudillos están destrozados. Genial. Este tipo acaba de tener una pelea y parece que perdió por lo que veo adentro y hay una botella medio vacía de Juan enfriándose en la mesa de centro. No pedí una pizza, probablemente sea de Felipe. Dice. Luego el tipo simplemente se da la vuelta y vuelve a la sala de estar para tomar otro trago de Juan. ¿Está Felipe aquí? Pregunto. Sí, está arriba. Señala el tipo hacia una escalera justo dentro de la puerta a la izquierda. Está bien. Pienso para mí mismo. Supongo que iré a darle la pizza a Felipe ya que el luchador borracho no va a hacer nada más que emborracharse más. Tomo dos, tal vez tres, escalones hacia arriba y pienso, a la mierda con esto. Retrocedo inmediatamente. Voy a la puerta principal en el vestíbulo y salgo de la casa y camino de regreso a mi coche. No llamé a Felipe porque en ese momento estaba tan enojado por quedarme atascado en la nieve. Caminar cuesta arriba por la nieve. Esperar un rato para que este idiota borracho abriera la puerta y me sintiera inquieto. Pensé que si Felipe quería su pizza, llamaría de vuelta o vendría a recogerla. Felipe nunca llamó para preguntar dónde estaba su pizza y eso me hizo sentir más inquieto por toda la situación. En la noche del 27 de octubre de 2013, Tavisha París estaba trabajando en su último turno como repartidor de pizza. El migrante ceilandés de 25 años se había mudado al Reino Unido para cursar una carrera en tecnología de la información y desde hacía tiempo trabajaba como repartidor para mantenerse mientras estudiaba. Pero desde que se graduó con distinción de la Universidad de Sheffield, Tavisha rápidamente encontró un trabajo bien remunerado en el sector de tecnología de la información. El generoso paquete salarial significaba que sería mucho más fácil solicitar la residencia permanente en el Reino Unido, lo que abriría la puerta para eventualmente traer a su familia también. Su jefe estaba triste de ver partir a un joven tan trabajador, pero también feliz de ver a Tavisha avanzando en su carrera profesional elegida. Solo le quedaba trabajar un turno más, solo una noche más, y comenzaría su nueva vida como profesional de cuello blanco. Alrededor de las 10 pm, Tavisha probablemente estaría haciendo una de sus últimas entregas de la noche cuando se dirigía a Southie Crescent con el pedido de un cliente. Mientras estacionaba su auto se abrochaba el cinturón de seguridad y abría la puerta del lado del conductor. Tavisha fue recibido por la figura imponente de Qasim Ahmed, de 25 años. Qasim no era quien había pedido la pizza, pero aún quería algo del repartidor, su teléfono móvil. Tavisha vio un destello de acero en las tenues luces de la calle, cuando su asaltante sacó un cuchillo y amenazó con apuñalarlo si no le entregaba el teléfono. Pero Tavisha también era valiente, tal vez demasiado. Había trabajado duro para poder permitirse un teléfono inteligente caro y no iba a entregárselo sin pelear. No hubo una pelea esa noche, fue una masacre. Sin provocación alguna, Qasim Ahmed apuñaló a Tavisha en el pecho, quien cayó de espaldas sobre el pavimento jadeando mientras intentaba detener la hemorragia. Mientras Tavisha moría, el compañero delictivo de 18 años de Qasim, Shamrasi Khan, rebuscaba en los bolsillos de Tavisha para despojarlo de sus pertenencias. Con solo una herida de puñalada, Tavisha podría haber tenido la oportunidad de sobrevivir al ataque. Pero Qasim sabía que había visto su rostro y sabía que el joven migrante trabajador no se rendiría fácilmente al robo. La policía sería llamada, se presentaría un informe y el delincuente reincidente Qasim, sin duda volvería a prisión. Y en la mente de Qasim, eso simplemente no iba a suceder. Se arrodilló y comenzó a apuñalar a Tavisha en el pecho una y otra vez, apuñalando al repartidor moribundo un total de 14 veces, hasta que se desangró hasta morir allí mismo en el frío pavimento de Yorkshire. La comunidad local quedó consternada por la brutalidad del asesinato, pero también por las circunstancias horribles y dolorosamente trágicas. Si Qasim Ahmed hubiera esperado solo un día más para robar un teléfono o una cartera, Tavisha seguiría vivo. Es como una cruel broma cósmica tan completamente insensata que casi parece inventada. Y muchos se conmovieron por la historia. Dado que Tavisha trabajaba para Dominos en el Reino Unido, la empresa pagó para que su familia volara para organizar mejor su repatriación, así como para trabajar más de cerca con la policía investigadora. El hermano mayor de Tavisha, Promote, habló con los medios a su llegada a Gran Bretaña diciendo, «Estoy destrozado. Mi hermano Tavisha era el centro de nuestro mundo. Nos dio tantas razones para sonreír. Era amable y considerado, y estábamos extremadamente orgullosos de sus logros. Estábamos tan felices de que le estuviera yendo tan bien en Inglaterra. Nunca pensamos que su vida estuviera en peligro. No puedo creer que nos lo hayan quitado de esta manera cruel e inhumana. Por favor, si alguien vio u oyó algo que pueda ayudarnos a atrapar a estos asesinos, les suplicamos que se presenten para ayudar a encontrar a los asesinos de mi hermano». Pero no pasó mucho tiempo antes de que encontraran a los asesinos de Tavisha. Resulta que Qasim Ahmed había robado los teléfonos celulares de dos mujeres jóvenes a punta de cuchillo, justo una hora antes de que asesinara a Tavisha. Y había sido lo suficientemente estúpido como para hacerlo en el centro de Sheffield, un lugar que prácticamente está cubierto de cámaras de seguridad. La policía lo rastreó como parte de su investigación de robo, solo para descubrir que Qasim estaba en proceso de deshacerse de la ropa empapada en sangre de su víctima. Fue arrestado y acusado de asesinato, y terminaría siendo enviado a prisión por un mínimo de 24 años. Pero 24 años parecen ser una sentencia demasiado indulgente para alguien dispuesto a quitarle la vida a otro ser humano por nada más que un teléfono móvil, y parece que la única justicia para una persona responsable de una broma cósmica tan cruel, que fabricó un escenario que horrorizaría a todos los que lo escucharon, merece ir a prisión durante mucho, mucho más que solo 24 años. La pandemia ha sido bastante dura para todos nosotros, y todos hemos sentido sus efectos de diversas formas, pero los músicos lo han sentido más que la mayoría. No quiero darme pena ni nada, sé que hay personas mayores que realmente temen por sus vidas, así que he contado mis bendiciones muchas veces. Pero para la mayoría de mis amigos, la pandemia simplemente significó trabajar desde casa o tomar unas largas vacaciones pagadas. Para mí significó que el trabajo se secó por completo. Como músico profesional he estado tocando música, tanto en solitario como con bandas, la mayor parte de mi vida adulta. Es divertido, pero puede ser muy duro en ocasiones, y esta pandemia ha sido el momento más difícil que he experimentado. Tuve que hacer algo, cualquier cosa, para pagar las facturas. Así que cuando el baterista de mi banda dijo que estaba ganando un buen dinero trabajando para Postmates, inmediatamente despertó mi interés. Creo que el punto de venta real fue como había beneficiado su salud. Nosotros, los músicos, tendemos a estar mucho más familiarizados con una botella y una copa, que con una máquina elíptica. Así que andar en bicicleta y que te paguen por hacerlo parecía una gran manera de volver a un régimen de ejercicio. Así que limpié la vieja bicicleta de montaña de mi hermano. Aceité los engranajes. Conseguí una cuenta de conductor de Postmates. Y estaba prácticamente listo para empezar. Quiero decir, es un poco desordenado que no haya habido verificaciones de antecedentes ni nada, como literalmente podría haber sido cualquiera. Pero hey, no me quejé en ese momento. Necesitaba el dinero. Lo necesitaba mucho. Y había cosas mucho peores que entregar tazones de acaí que podría estar haciendo. Pero ser repartidor trajo una serie de nuevos peligros laborales. Y hubo un incidente en particular en el verano del año pasado que he pensado casi todos los días desde que sucedió. Recibo un trabajo para entregar comida tailandesa a un lugar en Brentwood. Solo esta pequeña casa de una planta que apenas se destacaba del resto. En ese momento, Postmates nos hacía hacer todo el proceso de entrega sin contacto. Pero yo solía quedarme cerca solo para asegurarme de que la persona recibiera su comida. A veces teníamos a personas bastante mayores pidiendo de nosotros. Ya que algunas no tenían otra forma de conseguir comida sin exponerse. Y eso significaba mucho para mí. Saber que estaba ayudando de esa manera. Aunque fuera de manera tan pequeña. De todos modos, el tipo sale a buscar su comida y no es ni de lejos tan viejo o firme como esperaba al principio. Pero sí parece cansado. Y no solo como el perro de mi vecino ladró toda la noche. Cansado. Parecía que estaba cansado de su propia vida. Simplemente una profunda agotamiento se apoderó de sus ojos. Me agradeció a través de su mascarilla y me dijo que Postmates había sido una bendición desde que su esposa se fue. Me sentí identificado con eso. Mi novia a largo plazo también me dejó al comienzo de la pandemia. Simplemente no podía manejar el estrés. No podía estar tan lejos de sus padres durante un momento tan difícil. Así que sabía de qué estaba hablando. Como dije, parecía enfermo y cansado. Pero no insinuó estar realmente deprimido o enojado o algo así. Simplemente parecía estar haciendo esa cosa de tipo macho de internalizar todos sus sentimientos. Y de nuevo, me sentí identificado. A menudo me quedaba para asegurarme de que la gente recibiera su comida. Y también hacía un punto de agradecer a las personas si dejaban una buena propina. Y vaya, el tipo cansado dejó una buena propina. Justo cuando estoy a punto de irme en mi bicicleta, hago un punto de decirle al tipo lo agradecido que estoy de que haya sido tan generoso con su propina. Son literalmente personas como él las que significan que no tengo que empeñar mis guitarras para pagar el alquiler. Él simplemente asiente y luego dice, Solo no cometas los mismos errores que yo, chico. No era un chico, tenía 28 años. Pero el peso de la experiencia en la voz del tipo simplemente lo acepté. Al día siguiente recibo otro pedido por esa zona. Así que decido pasar en bicicleta por la casa del tipo. No estoy seguro al 100% de por qué. Supongo que soy una criatura de costumbres o algo así. Pero mientras me acerco, ya puedo ver que algo está terriblemente mal. Hay un coche de policía estacionado en el camino de entrada del tipo. Y su puerta está bloqueada con cinta policial azul y blanca. Hay un policía sentado en el asiento del conductor del crucero. Y sale para preguntarme por qué estoy mirando fijamente la escena del crimen. Le pregunto qué pasó y me dice que me mueva antes de darme la espalda. Pero luego, sobre la marcha, digo algo así como, Pero oficial, esa es la casa de mi tío. Y yo entregué el mismo nombre que usaría para su entrega de Postmates. Tan pronto como digo eso, el policía se detiene en seco y se da la vuelta y suspira. Ahí es cuando supe que no era solo un asalto domiciliario o un robo, algo así. Eso es cuando supe que era más oscuro de lo que podría haber imaginado. El policía dice algo así como, Mira, lo siento, pero es mejor que escuches esto de un familiar cercano. Además, el homicidio no tiene una imagen completa de lo que sucedió todavía. ¿Está bien? ¿Está bien, mi tío? Pregunto. Fue llevado al hospital, pero después de eso no estoy seguro. Lo siento mucho, señor. Tuve que hacer mi propia investigación para saber exactamente qué sucedió. Y para mí fue mucho peor que un asalto domiciliario o algo así. El tipo mayor, el que había sido tan generoso con su dinero y su consejo, tuvo un colapso mental completo el mismo día que le llevé su comida. Por lo que pude entender, había estado delirando y gritando en su camino de entrada. Y luego cuando la policía apareció, agitó una pistola en sus caras, y eso fue todo. Le dispararon muerto allí mismo en su camino de entrada. No sé si estaba tratando de terminar con su propia vida por la policía o si realmente tuvo algún tipo de colapso mental, pero si todo sucedió esa misma noche que le entregué su comida, básicamente alimenté a este tipo como su última comida. Lo último que pasó por sus labios. Un par de horas después estaba muerto. No sé por qué, pero eso me afectó de una manera terrible. En las semanas que siguieron, seguí pensando que tal vez si me hubiera quedado, tal vez si le hubiera preguntado más sobre sus problemas o su vida en general, tal vez le habría dado la fuerza para seguir adelante, al menos por un tiempo. O tal vez siempre iba a suceder, tal vez lo había planeado o algo así, y nada de lo que podría haber dicho habría hecho la diferencia. Durante mucho tiempo, esos fueron los tipos de pensamientos que simplemente no podía sacudirme, como si el tipo fuera un fantasma que simplemente me persiguiera sin importar a dónde fuera o qué hiciera. Esto sucedió hace cuatro años cuando todavía estaba en la escuela secundaria. Me dijeron que hiciera mi última entrega de mi turno. Me subí a mi auto, que era un Toyota Camry de 1999, perfecto para entregar pizzas. Puse la dirección en mi teléfono GPS. Vivo en el campo del estado, así que todas las entregas de pizza eran viajes largos. Recuerdo que el sol estaba empezando a ponerse, así que probablemente era alrededor de las 7, diría yo. Después de unos buenos 15 minutos de conducir por los caminos de tierra boscosos, mi GPS dijo que había llegado. Era una vieja casita, hecha casi enteramente de madera, y estaba sentada completamente sola en medio de absolutamente nada más que bosque. El césped estaba completamente descuidado, ya que la hierba casi llegaba a la altura de las rodillas. Estaba acostumbrado a este tipo de cosas, así que no pensé mucho al respecto. Llevé la pizza a la puerta principal. No había timbre, así que golpeé fuerte en la puerta. En unos 10 segundos, escuché el sonido de pasos golpeando la madera en el interior de la casa. Los pasos llegaron a la puerta y se detuvieron. Empecé a sentirme incómodo. Tenía la sensación de que me estaban observando, y fue entonces cuando noté que había una mirilla en la puerta. Es el repartidor de pizza, llamé. Escuché una voz áspera y baja al otro lado de la puerta, diciéndome que llevara la pizza hacia atrás. No me gustó la idea de IR hacia atrás. Algo no parecía correcto. ¿Está seguro, señor? Llamé. Él no respondió a mi pregunta. El sonido de los pasos no se alejó de la puerta, así que tuve la sensación de que todavía me estaban mirando. Casi me encontré caminando de regreso a mi auto, pero decidí que no quería problemas con mi jefe. La última vez que devolví una pizza, me trató mal, así que a regañadientes caminé a través del césped sin cortar y alrededor de la pequeña casa hacia la parte de atrás. Recuerdo que había un cobertizo y un pequeño patio trasero allí. En el patio, había una mesa con cuatro sillas a su alrededor. En una de las sillas vi la cabeza de alguien sentado en el asiento. Comencé a caminar hacia allí y dije, disculpe, pero la persona ni siquiera se movió un centímetro. Disculpe, dije de nuevo más fuerte. Entonces desde detrás de mí escuché, aquí. Me di la vuelta para ver a un hombre asomando la cabeza desde la esquina de la casa, mirándome con una sonrisa enloquecida. Ven aquí. Quiero mostrarte algo. Me asusté. Di la vuelta y corrí alrededor de la casa en dirección opuesta, de vuelta a mi auto, aún por alguna razón sosteniendo la pizza. Subí a mi auto, lo encendí y me alejé de allí. En mi camino de regreso a la pizzería, me detuve al lado de la carretera y llamé a la policía. Eventualmente me informaron que no había señales de que alguien hubiera estado en esa casa durante mucho tiempo. Renuncié a mi trabajo de repartidor unos días después de eso. No tengo idea de qué me habría pasado si me hubiera acercado a ese hombre, pero hasta el día de hoy, todavía deseo haberme volteado para ver quién o qué estaba sentado en ese patio. Gracias. 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 Gracias.